Bienvenidos amigos nuevamente a su canal de la música cubana. Quiero mostrarles hoy una manera en que yo llevo el Mozambique en la batería. O sea, algo que creé yo adaptándolo de lo que hizo el maestro Peyo Lafropan a la batería. Y yo voy a utilizar la clave en el pie, puede ser de música cubana, puedes utilizar la de rumba igual, la que más te guste. Y voy a utilizar también este figurado en el bombo, ¿qué haría? Voy a tener una campana aquí también. Donde voy a llevar el ritmo que identifica más al Mozambique. Y voy a ir trabajando con la mano izquierda los tambores. Sería algo así. Uno, dos, un, dos, tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!